Estamos de regreso, hoy en nuestro segmento Héroes Olímpicos vamos a conocer el perfil de un excelente deportista que desde los 3 años de edad ha mostrado su inclinación hacia los deportes ecuestres y por supuesto su constancia y perseverancia lo han llevado a clasificar hoy en día a los Juegos Olímpicos Londres 2012 Se trata del jinete Ronald Zavala, aquí nos cuenta un poco más acerca de su entrenamiento y formación Adelante Adelante Hola, soy Ronald Zavala Ghechel, tengo 45 años y represento al Ecuador en la modalidad ecuestre para las Olimpiadas de Londres Logros más importantes, múltiple campeón nacional juvenil, se ubicó como número uno amateur en Estados Unidos y en la actualidad ya se encuentra clasificado a los Juegos Olímpicos de Londres 2012 Yo empecé a montar desde que tenía 3 años, yo quería montar desde niño y mi familia me consiguió un caballo viejito que lo teníamos ahí en la casa de mis abuelos, cerca de la nuestra ya empezó toda la carrera deportiva realmente toda la vida estuve más metido en el deporte que en cualquier otra actividad, cumpliendo el colegio obviamente, la escuela, la universidad pero siempre con la mira de mantener mi deporte Muchas cosas que han pasado en la vida de uno, yo creo que lo que más me ha servido en la vida como persona y como deportista es haber tenido la bendición de tener un caballo como Wiseguy que es el que me ha llevado a competir en los niveles más altos del mundo porque antes he competido en niveles altos, pero a un nivel no muy competitivo con este caballo logré competir en niveles muy altos y ser competitivo contra jinetes de gran trayectoria, jinetes olímpicos y gracias a este caballo cambió mi vida deportiva, conocí mucha gente en todo el mundo entonces realmente eso marcó mucho el cambio desde hace 6 años hasta el primero de marzo había que cumplir con el puntaje más alto para obtener ese cupo que estaba pendiente, que estaba libre en individual para América Latina entonces Ronald se dedicó a participar en concursos de 3 estrellas y normalmente ganaba y iba teniendo puntos otros jinetes no lograron ni viajar tanto como Ronald ni obtener los lugares que él obtuvo en esos concursos Yo creo que la cualidad más importante que una persona debe tener y que yo he intentado seguir siempre es ser persistente porque uno no es que se levanta un día y dice mañana voy a hacer jinetes olímpicos es una trayectoria de muchos, muchos años hay muchos altos y bajones para llegar a esto hay lesiones, me ha roto la pierna, me ha roto la clavícula, me ha roto la nariz no es que todo es rosas en este deporte y en ningún deporte lo importante es seguir adelante Yo creo que uno de los logros más importantes que ha tenido Ronald fue haber clasificado para los Juegos Mundiales del 2010 en Kentucky esta fue la primera vez en la historia que un jinete clasificaba Juegos Mundiales Ecuestres lamentablemente el caballo se lo enfermó en el viaje y no pudo participar pero imagínese lo que es clasificar a Juegos Mundiales Ecuestres Los mejores premios que yo tengo para mí es conservar mis caballos jubilados yo no tengo hacienda, los tengo y crío caballos los tengo en una hacienda de una amiga de Karina Neumann en Guayamamba y tengo 7 caballos jubilados entonces cada vez que vengo acá a Ecuador voy a verlos, les llevo sus golosinas y para mí es un premio poderlos tener y comparto con ellos un minuto de darles sus golosinas y tengo un recuerdo inmediato de todo lo que hice con ellos y competimos Ronald ha sido una persona que creo que su mayor característica ha sido muy disciplinado muy empeñoso él como les ha comentado a ustedes ha sacrificado su vida personal porque se dedicó en lo profesional a ser un equitador y a llegar a Juegos Olímpicos Amo el caballo, mis caballos más que el deporte el deporte es un complemento a mi amor por los caballos y es un logro de mis caballos y mío haber llegado acá entonces es realmente algo que se comparte mucho Él ofreció el año pasado que llegaba a Juegos Olímpicos y aquí está cumpliendo entonces él está optimista, nosotros también Que sigan luchando, no es fácil llegar a una posición en Olimpiada lo más importante es la persistencia porque van a haber caídas, van a haber derrotas pero si eres persistente va a salir adelante con un buen plan y metas claras y alejándose de vicios uno puede lograr Nunca es fácil pero siempre es posible Hola, soy Bayron Guamá, deportista de ciclismo de ruta si respondes a la siguiente pregunta te llevarás mi pantaloneta ¿Quieres ganarte la pantaloneta autografiada del deportista Bayron Guamá? Ingresa a Facebook y contesta a la siguiente trivia ¿En qué modalidad participará el ciclista Bayron Guamá en los Juegos Olímpicos Londres 2012? BMX, ruta o pista Si quieres ver nuestro programa en internet visita nuestro canal en Youtube Ecuador Olímpico TV ¿Qué pasa si te vas a hacer? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!